Hay muchas razones por las cuales debes incluir la zanahoria dentro de la alimentación de tus pequeños. Primero porque contiene vitamina A, antioxidantes, mejora la vista, ayuda al estreñimiento y mejora la piel. Si no enseñaste a tu hijo a comer zanahoria de manera continua, te recomiendo camuflarla en algunos alimentos, como por ejemplo un delicioso queque de zanahoria cuya receta ya la tienes en mi canal de YouTube, o unas deliciosas galletas de zanahoria cuya receta te la enseño ya mismo. Para esta receta practiquísima y rápida, como todas las preparaciones que intento enseñarles, necesitan un huevo, aquí tienen un huevo, que he mezclado con un chorrito de esencia vainilla y miel de abeja. Ustedes pueden incorporar cualquier tipo de endulzante, por decirlo de alguna manera. Puede ser azúcar rubia, azúcar blanca, la misma miel de abeja, porque en realidad la zanahoria también tiene su propio dulzor. Vamos a mezclar todo esto primero y vamos a añadir acá, mismo, harina de avena. ¿Y qué es la harina de avena? Simplemente es la avena en hojuelas que ustedes trituran en su licuadora o un picatodo como yo lo tengo. Y vamos a incorporarla aquí, una vez que mezclemos estos primeros ingredientes. Una vez que mezclé el huevo, la esencia de vainilla y la miel, podría ser también azúcar, como les dije, o cualquier tipo de edulcorante, agreguen una taza de harina de avena. ¿Y qué es la harina de avena? Tan simple como la avena en hojuelas que ustedes van a triturar en su licuadora. Una taza y también una zanahoria que he rallado de manera manual o también podrían licuarla, pero sin agua. Y vamos a mezclar todo esto, a integrar todos los ingredientes. A estas galletas podrían también añadirle pecanas, castañas, cualquier tipo, nueces, cualquier tipo de fruto seco. Aquí añadí media taza de avena en hojuelas para darle una textura diferente. Y como les dije, pueden añadir cualquier tipo de fruto seco y si no quieren agregarle, simplemente no lo hacen. Yo le puse un poquito de castañas. Ahora nos toca precalentar el horno a una temperatura de 180 grados porque estas galletitas irán en promedio 20 minutos. Ahora les explico cómo lo vamos a colocar. Tiene que ser en una fuente engrasada. Ya está mi mezcla lista. Ahora humedejan sus manos limpias y vamos a hacer unas bolitas como estas. Así. Que luego vamos a aplastar simplemente así. No pueden ser tan delgadas, son medias gruesitas. Y vamos a colocar en una fuente engrasada, ya sea con aceite vegetal o mantequilla. Y vamos a acomodarlos bonitos para llevarlos al horno a 180 grados por 20 minutos. De esta receta me salieron 14 galletitas en este tamaño. Ustedes podrían hacerlas más pequeñitas o más grandes, depende del gusto. O también podrían duplicar o triplicar la receta. Ahora al horno. Estoy lista para enseñarles mis galletas de zanahoria ya terminadas. En menos de 20 minutos. Una receta rica, práctica, económica. Que incluso ustedes pueden preparar un día antes para enviar en la lonchera de sus hijos. Espero les guste la receta. No se olviden de suscribirse a mi canal y comentar mis videos. Besos. Gracias. Gracias.